3 Minutes Jump Roll Hoy vamos a aprender cruzando detrás de la espalda o TS TS es una técnica difícil para los adultos con hombros anchos Por eso, cuando lo practiques debes tratar de abrir el pecho lo más que puedas Después de pasar la cuerda, practica desde una posición más relajada TS es similar a cruzando los brazos, debes practicar cambiando la mano que va por encima Será más fácil si agarra las manejas como se muestra TS es una técnica difícil para los adultos, debes practicar cambiando la mano que va por encima Los adultos, debes practicar cambiando la mano que va por encima Si no te sale como quieres, practica santal dos veces y enfocándose en la forma de NU Si tienes una manera única de hacerlo, compártelo con nosotros en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!